Hola, en este vídeo vengo a hablaros de más o menos unos 15 libros cortitos, adictivos, diferentes, que os van a dejar pensando. Libros que se leen en un momento, en una sentada, que puedes leer en una tarde y que creo que son novelas imperdibles, todas ellas muy diferentes y que todas ellas te van a aportar algo único. Si te interesa anotar libros cortitos, ¡vamos allá! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de las últimas lecturas que he hecho. Son un montón de libros y hay libros de todo tipo, incluso algún cómic y alguna obra de teatro. Pero antes hay algo que quiero pedirte. Estamos acercándonos en el canal peligrosamente a los 3.000 suscriptores y me gustaría que me digáis aquí debajo qué vídeo os gustaría ver como vídeo especial que quiero regalaros por vuestra fidelidad y por estar siempre ahí acompañándome en estos resúmenes de lecturas y en este periplo lector. Una de las ideas era un blog, un día conmigo, un día de lecturas, lo que hago en un día. Otra de ellas era un paseo por mis estanterías, enseñaros mis estanterías. Esta es la segunda opción. El primero, un día conmigo, el segundo, estanterías. El tercero sería los 20 libros que me han marcado y que son mis favoritos de todos los tiempos y que me definen, es decir, un poco esos 20 libros que sería yo. Y el último serían 50 cosas sobre mí. Si sale elegido este, en los próximos vídeos os empezaré a pedir que me dejéis en comentarios preguntas que queréis que responda en este 50 cosas sobre mí. Curiosidades que tengáis para conocerme mejor si os interesa. Vamos a empezar primero con el que ha sido un gran desengaño, un primer desengaño que además leí a principio de año y os estoy hablando de La música del pantano de Daría Pietrac, editado por la editorial Oscura. Es una novela corta, Daría Pietrac es una autora que me gusta mucho. He leído de ella El morador. Con El morador nos sorprendió muchísimo como una primera novela suya maravillosa. Trata el tema de las brujas, las casas poseídas y los recuerdos de la infancia y que me encantó. Después me hice con Inanición, también editada por Dilatando Mentes, que también me gustó bastante. Y en el primer vídeo que subí de resumen de lecturas en este canal, tenéis todas mis impresiones. Creo que es una novela de terror que trata temas muy diferentes y pese a que me gustó menos que El morador, también la recomiendo. Sin embargo, este libro la verdad es que no me ha gustado nada. Me parece una traición, una autora tan maravillosa como es Daría Pietrac. Y digo esto con muchísima tristeza, porque tengo la sensación de que este libro quizá era un manuscrito que tenía ella escrito en sus primeros tiempos. Y viendo la fama que había tenido con sus otros dos libros, se han decidido a lanzarlo. Creo que de alguna manera o bien no han avisado de que era un libro de corte más juvenil. Y aparte, tampoco creo que hayan hecho un buen trabajo de corrección la editorial. Además, este libro teníamos muchas ganas de leerlo. José Cruz y yo lo compramos y decidimos leerlo en lectura conjunta. Y fue un auténtico fracaso, especialmente para mí porque no me gustó nada. Trata la historia. Voy a contar un poco la premisa, sin tampoco desvelar gran cosa. La historia trata de un chico que trabaja en una librería. Y un buen día encuentra en un libro de geografía una zona en la que se supone que hay un pantano que le parece muy atractivo y misterioso y decide ir allí de vacaciones. Una vez que va allí, va a conocer a dos chicas que viven allí en el pantano. La novela tiene una estructura bastante interesante porque Daría Pietrac maneja muy bien la dosificación de la información. De manera que tiene cosas narradas en el presente de este chico que está en la librería y cosas narradas en esas vacaciones que pasó en el pantano. Incluso tiene momentos en los que las dos tramas se mezclan. Tiene un toque onírico, hay momentos en los que no sabes cuál es la realidad o está en una especie de sueño o pesadilla. No voy a hablaros de los temas que trata porque si no desvelaría lo que tiene la novela de interesante. ¿Veis leerla? En mi opinión, tiene una prosa excesivamente recargada con descripciones que se nota que están hechas por una escritora principiante y que destruyen de alguna manera el ambiente que quiere crear en lugar de aumentarlo. Tiene trozos en los que se pone a hablar de la niebla de una manera tan recargada que hace que no te puedas imaginar ese pantano ni meterte allí. Y yo le he encontrado muchísimos fallos, palabras repetidas, repeticiones... En fin, no me parece ni que la novela sea una gran historia ni que esté bien trabajada. La verdad es que no lo recomiendo. Si aún no te has hecho con él y te lo estás pensando vas a caer como caí yo porque es Daría Pietra piénsatelo dos veces porque realmente creo que este libro le han hecho un flaco favor a Daría Pietra publicando este libro en estas condiciones. Todo esto que tengo aquí marcado son cosas que están mal son párrafos que están mal escritos, repeticiones, redundancias y cosas absurdas. Y eso es todo lo que tengo que decir de la música del pantano de Daría Pietra. El siguiente de los libros, sin embargo, sí que os lo recomiendo muchísimo porque es una novela muy cortita que me ha encantado. Es el libro El año de la liebre de Arto Pasilina, el escritor finlandés. Esta novela fue escrita en 1975 y la he descubierto gracias a mi hermana que es especialista en encontrar estas joyas de libros raros, libros que no son los que normalmente suelen rodar por las redes y además ya tiene unos cuantos años. En él vamos a seguir la historia de un periodista llamado Batanen que va en el coche con un compañero de trabajo a realizar una entrevista. De pronto encuentran una liebre en mitad de la carretera, la encuentran ya herida. A raíz de encontrar esta liebre, nuestro protagonista Batanen va a vivir un gran cambio de perspectiva en su vida, una transformación. Va a dejar toda su vida, su carrera profesional, incluso a su mujer, todo lo que ha vivido hasta ese momento de lado para lanzarse a una vida en la aventura con el bosque acompañado de esta liebre. Durante este año que va por estos bosques nevados con su liebre, en el transcurrir de las estaciones van a pasar muchas cosas, un incendio, incluso es arrestado por los rusos en un momento, va a tener encuentros con un oso y con diferentes personajes. Es una aventura que nos va a plantear la búsqueda de la felicidad, la libertad, la filosofía de vida, el contacto del hombre con la naturaleza, incluso temas ecológicos. Es un libro alegre, es un libro divertido. Los encuentros con las personas con las que se encuentra no pueden ser más extraños y divertidos. En este libro hay unas cuantas experiencias surrealistas de nuestro protagonista. Podríamos decir que es una mezcla entre una comedia, una sátira social y un libro con tintes filosóficos. Pero todo ello muy divertido, muy ameno, muy entretenido. Es un libro refrescante y con una ambientación muy en contacto con la naturaleza. He estado investigando un poquito sobre Arto Pasilina y me he dado cuenta de que es un escritor que tiene un sentido del humor muy peculiar. Todos sus libros tienen un toque humorístico muy marcado. Uno de los títulos que he encontrado y que seguramente próximamente me anime a leer son La dulce envenenadora, que trata de una anciana maltratada. En un momento dado de su vida creo que va a rebelarse contra todos esos años de maltrato en silencio. Y bueno, pues ya se ve por el título a qué se va a dedicar. Otro de ellos, por ejemplo, Delicioso suicidio en grupo. Creo que también tiene un título cuanto menos llamativo. Y la verdad es que creo que es una joya de autor por descubrir. El siguiente de los libros que leí, os dejaré por aquí la portada porque no lo tengo en físico. De hecho, este lo escuché por audiolibro, lo tenéis disponible en Audible. Es Sagitario de Natalia Gimbord. Había leído de Natalia Gimbord y eso fue lo que pasó, que me encantó. Que narra la historia de una joven que se casa con un hombre bastante psicópata y bastante narcisista que no la quiere. Y todo lo que conlleva lo que la sucede, el haber vivido toda su vida sin amor y sin valorarse a sí misma. En este libro, sin embargo, Natalia Gimbord vamos a acompañar a la narración de una hija, hablándonos de su madre y de cómo esta madre tiene una desesperada lucha en la vida por encontrar un ambiente cultural y unas relaciones sociales que la llenen. Una vida vacía y una vida en la que no encuentra su lugar en el mundo. No consigue relacionarse con personas que la nutran. Y esta pobre madre va a ir cometiendo un error tras otro. Se va a mudar de su finca en el campo a la ciudad. Va a invadir el negocio de sus hermanas. Es un personaje que a veces te cae mal, bastante pesado. Se hace amiga de una persona que es bastante extraña y la pasan cosas bastante potentes. Y es el típico personaje que no te cae bien porque le vas viendo las costuras de persona interesada, de persona retorcida, mandona, manipuladora, que se mete donde no la llama. Creo que por otro lado, al final, terminas cogiendo cariño y terminas comprendiendo también su soledad, su tristeza. Y te deja también un poquito de melancolía. A mí me da mucha pena al final lo que le sucede. La verdad es que una vez más Natalia Kimburt nos sorprende por su capacidad de hacer un desarrollo psicológico de los personajes increíble y que nos podemos meter realmente en lo que piensan, en lo que sienten y que resulta totalmente creíble. Otro de los libros que he leído recientemente, Siete plantas, del escritor italiano Dino Busati. Dino Busati es un escritor italiano nacido en Belluno en 1906 que es famoso por escribir relatos que combinan la crítica social a nuestra manera de vivir junto con elementos un tanto sobrenaturales y metafóricos. En este relato, Siete plantas, que es muy curioso que lo leéis, en una sentada que os recomiendo muchísimo, vamos a ver a un hombre que se encuentra psicológicamente mal, tiene una pequeña afección y decide autointernarse en un hospital psiquiátrico que está estructurado en siete plantas. Entra, por supuesto, en la séptima planta que es donde están las personas que están menos enfermas, esas que están prontas a salir a la calle en breve. Y aquí se mete en una trama en la cual van a ir sucediéndole cosas y va a ir descendiendo por las plantas en cuanto a también un descenso en su nivel de cordura y sobre todo nos habla de la alienación, puesto que toda la obra es una gran metáfora de la sociedad, los estatus y toda la estructura. Lo que es una obra muy cortita es que tiene muy poquitas páginas, la leís en un momento y creo que os puede sorprender. La siguiente novela que leí es En Génesis, de Bernard Beckett. A esta le he dado cuatro estrellas, me ha resultado un relato de plena actualidad, absolutamente delicioso, y un libro que en el momento que empiezas a leer ya no puedes parar. Nos va a llevar a contar la historia de una sociedad distópica. Se supone que el planeta ha caído a base de una serie de epidemias, pandemias, guerras y conflictos y solamente quedan un reducto de personas que viven como aislados en una especie de isla y además tienen vigías para vigilar si viene alguien de fuera donde se supone que están estas epidemias y estas personas peligrosas que podrían poner en peligro la existencia y la subsistencia de estas personas que de alguna manera se han salvado. Es un escenario muy distópico en el que vamos a acompañar a una joven, Anaximandro, que se va a presentar a un examen para entrar a pertenecer a unos miembros de una élite que se llama la academia y que parece ser que son los que deciden lo que hay que estudiar y lo que tienen que saber las demás personas, son como los profesores, pero a la vez los dirigentes. Vemos a Anaximandro enfrentándose a un examen oral en el que el jurado, los miembros de la academia, la empiezan a someter a diferentes preguntas. Su tema trata sobre un rebelde que hizo algo en esta sociedad que cambió totalmente la historia y conforme avanza el examen vamos a ir descubriendo cada vez más y más cosas de los entresijos de esta supuesta sociedad estructurada, feliz, que se supone que no es una distopía. Es un relato que os va a hacer plantearos muchísimas cosas que os va a dejar pensando puesto que nos habla de la conciencia de qué es lo que nos hace humanos y de hasta dónde una sociedad puede llegar a tener el control y a tomar decisiones sin violar lo que nos hace seres humanos, sin violar las libertades y sin convertirnos realmente en una especie de dictadura mecanicista o tecnológica. Creo que os va a gustar mucho y que os va a sorprender y si vais a leerlo procurar no escuchar nada más porque cualquier tipo de spoiler en esta historia la destruye por completo. Luego estuve leyendo los cómics de Black Halls y Grito Nocturno iba a leer el tercero pero tengo que decir que me decepcionaron de una manera fue una caída tan vertiginosa porque esperaba muchísimo la verdad es que había oído reseñas maravillosas por Booktube había escuchado que eran preciosos que estaban muy bien que la historia era interesante la verdad es que pensé que quita mi inexperiencia en leer cómics hace mucho tiempo que no leo cómics podía estarme jugando una mala pasada y se lo di a leer a mi hermana y la pobre no pudo ni terminar el primero leyó unas pocas páginas y me dijo que aquello era absurdo y que era totalmente vacío. La verdad es que los dibujos son preciosos pero más allá de unos dibujos bonitos no hay una historia que acompañe ni un interés a mi la verdad es que no me gustaron los dos primeros por lo tanto decidí devolver el tercero y menos mal que no los compré porque he estado en varias ocasiones a punta de comprarlos y al final me opté por leerlos de la biblioteca cosa que no puedo estar más agradecida. Después me animé con John José el premio Nobel del 2023 y leí su novela Blancura es una novela muy cortita pero que no llega ni a las 100 páginas muy sencilla pero que te ayuda a hacerte una idea de la prosa y del estilo y del dominio de la narrativa de este autor. Tiene otros libros como por ejemplo Trilogía que he escuchado que está muy bien también Septología también he escuchado que está muy bien pero yo me decidí por Blancura porque era muy cortita y quería conocer al autor. Blancura nos narra la historia de un hombre que en buen día sale del trabajo coge su coche arranca el coche y tira para adelante kilómetros hasta internarse en un bosque lugar en el que se queda varado sin poder seguir adelante y curiosamente decide dejar su coche internarse en el bosque nevado por la noche y echar a andar. Lo más destacable de este libro más que lo que cuenta es cómo lo cuenta porque es una manera de narrar hipnótica que te va arrastrando. Vas todo el tiempo en la cabeza de la persona que va caminando en el bosque ese delirio en el cual se encuentra perdido pero sigue avanzando es como si empezase a delirar de hecho no sabemos si está despierto o dormido empiezan a pasar cosas y tiene unos toques sobrenaturales. Yo creo que este libro explora la soledad el duelo la pérdida la muerte y la trascendencia de la vida humana pero en todo caso podéis leerlo por vosotros mismos porque se lee muy bien se lee muy fácil y así podéis descubrir si os interesa seguir leyendo al autor. Luego también encontré por audio el libro también en audibol disponible Los aerostatos la última novela de Amélie Nozon ya sabéis que con Amélie Nozon tengo una relación amor-odio desde que la descubrí he leído unos cuantos libros de ella tengo unos cuantos pendientes pero me la tengo que ir dosificando porque tiende a contar el mismo tipo de historias una y otra vez y hay algunos libros de ella que he amado que me han encantado y sin embargo hay otros que no me han gustado nada que me han parecido vacíos como por ejemplo Cosmética del enemigo que no me significó absolutamente nada Los aerostatos nos cuenta la historia de una estudiante de literatura francesa creo que es contratada por unos ricachos para que le dé clases de literatura francesa a su hijo y para que le enseñe a leer porque el chico vive aislado es un chico raro un chico inadaptado que realmente no sabe leer tiene serios problemas a la hora de leer ella va a acudir a enseñarle y va a generarse entre ellos una relación muy bonita a mí me ha gustado mucho esta parte la verdad que es uno de los libros de Amelie Nozón que me ha gustado que he disfrutado tiene muchísimas citas de libros tiene una manera de hablar de la odisea y la ilíada que me ha hecho hacerme con ellas para leerlas y voy a buscarles un hueco para leer estos dos libros que no he leído porque de la manera que habla de ellos me parece que es algo que tengo que leer ella dice que toda vida o toda novela o toda historia es una odisea o una ilíada no tengo ni idea de por qué dice esto creo que allá por mi juventud empecé a leer la odisea y creo que estuve leyéndola y me gustaba pero tengo sensación de haberla abandonado porque no tengo sensación de haberla terminado con la ilíada ni siquiera lo he intentado así que este libro de Amelie Nozón me ha hecho desear leer estas dos obras me ha gustado mucho tanto por la referencia literaria por la relación entre los dos chicos y la verdad es que me ha gustado muchísimo el final yo sí lo recomiendo creo que puede ser un cuatro estrellas de entre los libros de Amelie Nozón para mí estaría entre los que más me han gustado de los que conozco bueno luego leí dos libros de haikus uno de Natsume Soseki que es el escritor de Soy un gato y de Botchan que se llama Sueño de la libélula que me gustó muchísimo la verdad disfruté un montón leyendo los haikus además los leí en un par de horas y luego leí otro libro de haikus que se llamaba Gotas de agua gotas negras de Andrés Newman espero haberlo pronunciado bien y más son libros de haikus a mí me resulta muy relajante leer haikus me gusta probar a empezar a hacer mis propios haikus aunque algunos me salen un tanto surrealistas y bastante divertidos y otros pues a lo mejor me quedan un poquillo mejor pero me parece relajante jugar a hacer este tipo de versos con esta estructura del haiku luego me aventuré a leer una obra de teatro que os recomiendo encarecidamente porque además es muy cortita Album familiar de Alonso de Santos esta obra de teatro titulada Album familiar nos narra muy bien la manera en la que se vivía en esa época las dinámicas familiares y cómo estaba estructurada la sociedad es muy bonita porque tiene un lenguaje muy onírico estamos viendo toda una familia que está desmontando una casa y que va a coger un tren para irse a una nueva vida está la abuela que aparece y desaparece que no está muy claro si tiene que estar allí o no si la abuela sigue viva o no está la madre recogiendo cosas está el niño que no sabe cómo llevarse los recuerdos que ha vivido en esa casa y es muy bonito porque creo que es bastante autobiográfica y nos narra cómo él tuvo que dejar atrás toda su familia o su vida anterior para hacerse a sí mismo y entrar en esa nueva forma de vivir esa nueva sociedad que se estaba creando así que nos habla de la nostalgia por el pasado de la nostalgia por la niñez esa búsqueda de tu propio lugar en el mundo y además creo que toda la obra está llena de una gran metáfora ese tren que tienen que coger esa familia ese ambiente onírico donde no se sabe muy bien si se han llevado todo lo que se tienen que llevar me ha gustado mucho sobre todo esa ambientación y la verdad es que creo que esta obra debe ser maravilloso verla representada en un teatro y por último vamos con una novela también muy cortita y este que os voy a presentar ahora os lo recomiendo sí o sí y estoy hablando de En los ojos del hermano eterno de Stefan Svay esta es una novela ambientada en los tiempos anteriores a Buda narrada en forma de fábula por nuestro querido Stefan Svay vamos a seguir a un hombre que empieza siendo un juez muy justo y que en un momento dado para ayudar a su rey se hace soldado en esa batalla por esa causa justa va a suceder algo va a morir por su culpa una persona esto le va a llevar a una sensación tan profunda de culpa y de necesidad de redención que se va a meter en un camino que es una especie de viaje del héroe en el cual va a pasar por numerosas etapas desde tratar de ser un juez justo que de puro justo que quiere ser es un imposible pasa por ser un ermitaño un sabio un sirviente un mendigo este viaje del héroe nuestro protagonista se ve arrastrado por su sentimiento de culpa una culpa profunda una necesidad de redimirse de hacer las cosas bien porque no puede soportar esa culpa así que este relato Stefan Svay aprovecha esta gran metáfora en forma de fábula para hablarnos sobre la sensación de culpa el sentido de la vida y sobre todo más allá de todo esto cómo afectan nuestras decisiones y nuestros actos en la vida de los demás y creo que no llega ni a las 80 páginas también se lee en un momento y también os la recomiendo muchísimo os dejo por aquí mi Instagram del mismo nombre y nosotros tenemos una cita en el próximo vídeo hasta entonces nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo